Si te metes ventanilo seguro vas a quebrar Tenía muchas copas que ya no he vuelto a ver Ya no es divertido cuando empiezan a caer Ya tenemos las pruebas Un cargamento Llegó de un puerto de China Un contenedor a el puerto de Lázaro Cárdenas Fue cuando en mayo del año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador Negó que el fentanilo se traficara y produjera en el país Esto pese a que el gobierno de Estados Unidos encabezado por Joe Biden Culpará a los cárteles mexicanos de la producción y trasiego de la droga a su territorio El fentanilo se enviaba de Asia y en especial de Chile La lucha entre México y Estados Unidos por las más de 100 mil muertes registradas en este país Inició en 2019 y es fecha que continúa La realidad es que el opioide sí se consume en México y en Nuevo León Cerca de 778 autopsias han arrojado la presencia de fentanilo en los cadáveres Como lo dio a conocer una investigación de Gamavision Noticias El consumo en México es menor y por lo mismo son menos los jóvenes, las personas que pierden la vida por sobredosis en el consumo de estas drogas Estados Unidos registra desde el 2020 más de 150 mil incautaciones de fentanilo Recientemente el secretario de Estado de dicho país, Anthony Blinken, se reunió con López Obrador para acordar medidas estrictas contra la droga Por su parte México se comprometió a luchar contra esta sustancia El presidente dijo que presentará una reforma para prohibir el uso y el consumo Pero aún así señala a Estados Unidos como el precursor del problema Me preocupa lo de Estados Unidos Porque eso tiene que ver con una descomposición cultural que no se padece en México No hay aquí, en nuestro país, más que en algunos sitios, consumo de droga Estados Unidos señalando a México México con otros datos, decomisos aquí y en el país vecino, muertes allá y otras sin confirmar en el territorio mexicano Todo esto mientras que la única realidad es que una sola pastilla de fentanilo mata Para Gamavision Noticias, Marcela Perales ¡Gracias!